Hola a todos, este vídeo tan solo es el ejemplo de una batería totalmente agotada que ya no se puede recuperar. Ha estado instalada en el coche unos 7 años aproximadamente, a base de en ocasiones anteriores realizarle unos taladros en la parte superior para poder acceder a las 6 celdas que tiene la batería y con la ayuda de una jeringuilla poderle reponer agua en dichas celdas. Ya os he explicado en otro vídeo cómo se puede con un polímetro y un cable colocado en uno de los polos y un cablecillo introducido en el interior de los agujeros, cómo podemos ver la altura del electrolito, electrolito más agua, para poderle hacer la reposición de agua que le falte. Pues bien, le he repuesto agua en diferentes ocasiones, esta vez la he tenido recargando 8 horas y nada, al final no ha sido posible recuperar la misma. Vamos a ver qué voltaje es el que tiene. A ver si consigo con una mano, ya que con la otra estoy sujetando el teléfono para poder filmar. Pues bien, tal como vemos, el voltaje que tiene la batería es de 10,63 voltios, totalmente agotada después de haber estado 8 horas en recarga. Por lo tanto, ya no es recuperable la misma, ya tiene que ir directamente al reciclaje. Pues bien, antes de darle una última retirada a la batería, siempre conviene ponerlas a recargar, intentar reponer agua, ya que en alguna ocasión se pueden recuperar las mismas dándoles una recarga y habiendo rellenado el nivel de agua que le faltas a la batería. Pero bueno, esta con los años que tiene en uso, ya ha cumplido perfectamente su vida útil. Ya no queda nada más que llevarla al reciclaje. Espero que os sirva de ayuda y nada, lo he dicho en otros vídeos, os pongo aquí abajo el link de cómo comprobar el nivel de electrolito de la batería para poderle dar una recarga con el nivel de agua adecuado a cada celda. Espero que os sirva de ayuda, que os sirva de utilidad. Un saludo para todos.